Las ballenas jorobadas visitan a El Salvador entre los meses de noviembre y marzo. Vienen desde Estados Unidos, que es su zona de alimentación, hasta Centroamérica, que es el punto de reproducción para estos cetáceos. Los expertos marinos han observado aproximadamente 10 ballenas con sus crías en las costas salvadoreñas. Las ballenas jorobadas vuelven a los sitios donde nacieron, a pesar de que se separen de sus madres. Y si aquí están naciendo los cóbanos, eso nos asegura de que podemos tener ese importante recurso todos los años. Algunas personas aprovechan esta época para vivir una experiencia memorable al ver estos cetáceos. Sin embargo, los investigadores marinos han confirmado que esta especie se encuentra en peligro de extinción. Los cetáceos son especies llaves, son capaces de modificar el clima en nuestra tierra y también la dinámica de los océanos. Son especies consideradas como bandera, ya que garantizando su conservación, logramos garantizar el resto de especies que están presentes en el océano. Este es el primer capítulo de la Ministeria Documental al Borde de la Extinción. Es una producción del Ministerio de Medio Ambiente con recursos de la compensación ambientales que han sido administrados por el Fondo de Inversión Ambiental. Los capítulos serán subidos en el canal de YouTube del Ministerio de Medio Ambiente.